Buenas noches. De nuevo, estamos aquí esta noche para seguir con la semana dedicada a la celebración del 50 aniversario del pregón de la Semana Santa. Y hoy, pues, tenemos también una buena representación de nuestras cofradías en dos pregoneros que lo fueron ya el año pasado, José María Rodríguez Mora, y en el año 97, ¿no?, que fue Manuel Gallero Caballero. Los dos cofrades de muchas hermandades, no solamente, pero por las que se más se conocen, José María por su estancia, su tiempo, que estuvo de hermano mayor de la hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora Soledad, y Manolo por la hermandad de La Salud, la cual es hoy su hermano mayor. Yo, cuando empezamos a idear esto de la edición de los pregones, al principio, pues, se pensaba que no iban a ser muchos, ¿eh?, los que se iban a editar. Porque, como siempre, bueno, pues, la gente no confiamos en que esto siga adelante. Yo, desde aquí, me gustaría dar las gracias al ayuntamiento por dar la posibilidad de que esta publicación, pues, se siga haciendo, ¿no? Y también, como no, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la edición, a la Delegación de Cultura, a las personas que han picado también el pregón, ¿no? Y, bueno, la verdad es que a los premios de la fotografía, ¿no?, y, como sabéis, esta fotografía fue la que presentó Francisco Javier Lainez Quiró. El título de la obra es Altísimo Jesucristo y fue el primer premio del concurso fotográfico juvenil, ¿eh?, de este año. Y, por eso, se publica en este boletín, ¿eh?, en este tomo de pregones, que es el del año… corresponde al año 2013. Normalmente, cuando se va a editar el pregón, pues, tenemos todos los años la problemática de que no podemos tener de ninguna forma una continuidad, nada más que con el pregón que se hizo el año anterior, porque los otros, yo os puedo decir que nos ha sido, pues, complicado, se han perdido muchos, es imposible, aunque sus autores están vivos, no lo tienen, ¿eh?, o sea que no podemos tener… algunas personas me han llegado a decir, bueno, ¿cuál es la fórmula? De qué manera nombráis a los que no tenemos fórmula, ¿eh?, porque no podíamos poner ni para atrás ni para adelante ni nada, ni los… porque hemos pedido desde atrás para adelante y, bueno, nos han fallado tanto de un lado como de otro, ¿no? La realidad es que es más fácil tener los más actuales, ¿no?, los que están más cerca. Y Malolo, en este caso, pues, claro, es un pregónero también joven, nuevo, del año 97 y era también, pues, más fácil que lo tuviera, ¿no? Todavía quedan algunos, pero va a haber algunos que no se van a publicar porque no existen, ¿eh? Y, bueno, ya los mismos autores nos han dicho que no lo tienen, ¿eh?, y, por lo tanto, quiero deciros que llegará un momento en que se quedará solamente el pregón de la Semana Santa del año anterior, porque se acabará, pues, la lista de los que no estaban publicados, ¿no? En principio, yo os hice un pequeño saludo a todos los cofrades roteños, ¿no?, y os puse algo así como lo que hice aquí. Al llegar a la cuaresma, cada año el Ayuntamiento y el Consejo de Hermandades fraguamos un programa de actividades culturales que ayudan también a dar realce y complementan las celebraciones que nos llevarán a vivir más plenamente nuestras Semanas Santas. Uno de los actos más significativos es el pregón, que en esta edición cumple el 50 aniversario y que estará a cargo de don Antonio Pernal Pérez. La publicación de los pregones fue un reto que nos propusimos en el año 2002 con la primera edición en solitario del pregón del año 2000. ¿Recordáis? Fue un pregón que se editó en solitario, que fue el pregón que hizo el difunto Miguel López Porra, nuestro compañero en el Consejo de Hermandad, del año 2000. Posteriormente, cada año, hacemos el esfuerzo de editar el del año anterior y el otro de los pronunciados a lo largo de estas 50 ediciones. En este año 2013, Año de la Fe, tienen en tus manos los de los pregoneros José María Rodríguez Mora y Manuel Gallero Caballero, dos cofrades roteños de la Hermandad del Santo Antierro y de la Salud, que demostraron con sus disertaciones el amor por las cofradías de nuestra villa de Rota. José María fue durante muchos años el hermano mayor de la Hermandad del Santo Antierro y Soledad de María Santísima, y Manuel es en actualidad el hermano mayor de la Hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Caridad. Los dos nos hicieron vivir unas jornadas entrañables que nunca podremos olvidar. Mi felicitación a los pregoneros de nuestro pueblo y a todos los que hicieron posible que este 50 aniversario sea una realidad. Mi enhorabuena a los pregoneros de esta nueva edición del tomo de pregones y mi gratitud en nombre del Consejo, como he dicho anteriormente, al Ayuntamiento y a su Delegación de Cultura por continuar realizando este esfuerzo que agradecemos. Que disfruten, por lo tanto, una vez que terminemos la presentación de su lectura y que nos lleve a vivir este año una Semana Santa llena de fe, que es lo que este año y siempre toca. Y para eso, bueno, a mí me gustaría que tanto José María como Manolo, pues, nos dijeran unas palabritas y nos hablaran o nos dieran una parte de las que a ellos más le llegó al alma de su pregón, o las que a ellos más le gustó. En principio, pues, Manolo, tiene usted la palabra y… Bueno, pues, ahora parece como que todo se revive. Desde el año 97. Aquí ha llovido mucho. Y, claro, el pregón que podéis leer está hecho en una circunstancia de un momento muy concreto. Probablemente hoy, por las vivencias que uno ha tenido y por el crecimiento que ha tenido dentro de las cofradías, pues, probablemente el pregón no sería el mismo, sería seguramente distinto. Pero sí que lo que podéis leer ahí es, bueno, mi sentir como cofrade en ese año 97. Las vivencias y lo que uno tenía en mente en ese momento. La verdad es que yo lo recuerdo con mucha satisfacción, porque fue, a pesar de los nervios y que son lógicos y naturales, pero la verdad es que fue un momento importante por la posibilidad de decir en alta voz lo que uno piensa sobre las cofradías, lo que uno siente, por qué es cofrade y por qué está en esto. Hoy, a lo mejor, quizás habría que hacerlo más, porque este mundo es todavía más incomprendido, ¿no?, y desde muchos aspectos, fuera de lo que es la Iglesia e incluso muchas veces dentro de lo que es la misma Iglesia. Y lo recuerdo con mucha satisfacción. También recuerdo que el obispo vino al pregón como acto así inédito. Y la verdad que, muy bien, es algo que se recuerda, vamos, que yo por lo menos lo sigo recordando y me sigue emocionando cuando lo recuerdo. Así que doy las gracias al Consejo, porque, bueno, a Gregorio, que era el presidente del Consejo en ese momento, que tuvo a bien nombrarme pregonero para ese año 97. Muy bien. Y usted… Yo, a mí, aunque yo soy el hermano mayor actual de la salud, pero yo pertenezco también a la hermandad de la Veracruz y a la hermandad del Nazareno. Entonces, me gustaría leer una estrofita pequeña, a no cansar mucho, de las tres cofradías. Rota, cuando llega la Semana Santa, se prepara para el reencuentro con lo sobrenatural. Y sin que la razón pueda entenderlo, el sentimiento a su piel encalada se azoma en el requiebro de una zaeta, en unos pies descalzos, en el llanto callado de las mujeres tras el pazo, cuya madera solloza al compás del racheo de los costaleros. Si no lo crees, la plaza de Bartolomé Pérez te lo dirá el Marte Santo, cuando tres cecos golpes anuncian a Jesús cautivo y abandonado, tras las rejas de la Iglesia. Ante su mirada afligida y anhelante, pasará la cruz del hambre, de la enfermedad, del desarraigo, de la marginación. Todas las cruces de todas las injusticias y toda la pobreza de este mundo estarán en la plaza a la noche del Marte Santo. Cuando estas cruces pasespecen demasiado y el penitente con ellas no pueda, él bajará del paso de caoba y con sus manos desatadas será cirineo, que usando las nuestras le ayude a levantarlas. Cautivo y maniatado, entre cuatro faroles al pueblo te presentas, haciéndose el silencio allá en quien te proyectas. Y la que es pura y sin mancha contempla melancólica desde su altar de cerámica tu silenciosa marcha, sintiendo en su corazón el dolor de la partida. Son zones del silencio, ecos del amor de Dios, ángeles silenciales que cantan al Redentor. Enséñame cautivo a saber escuchar a tu Padre cuando esta noche bendita desde tu silencio me hable y en un susurro me diga que tu pasión y tu muerte es un acto de amor, un acto de caridad en el que tú te entregas por toda la humanidad. Por eso, Señor, cuando con mi cruz te siga, que no me pidan que hable cuando tú me estás hablando, que yo guardo silencio para seguirte adorando. Esta sería la Veracruz y me gustaría leer una pequeña estrofa también a mi Virgen. El arco de reglas se enciende como día en la noche, cuando bajo sus almenas aparece la caridad, meciendo su hermosura en el incomparable altar del triunfo de la gracia. Un resplandor azul noche, entre los mil y un destello de la blanquísima plata, llenan de calor y color la que en épocas pasadas fue de la villa, sus puertas y sus defensas. Y al verte, las almenas asombradas, entre ellas se preguntan ¿Quién viene encendiendo la noche de la luz transfigurada? ¿Qué luna de blancos azares dio palidez a tu cara? Y al verte más de cerca, de ellas los suspiros escapan. ¡Ay, quién pudiera hacer esta noche fragancia, clavel humilde en tu palio, zollozo de cera blanca! ¡Ay, si pudiera, señora, desarmenarme de la muralla para sentir en mi cintura, en abrazo de tus andas! ¡Ay, quisiera ser cada vez, en vez de armena arquero, que desde mi cárcel gritara ¡Abrid las puertas del cielo, que la caridad va a cruzarlas! Y por último, el nazareno. Rota buscará a su padre y lo hallará en las puertas de las cazas, en los azulejos de las calles, en la cabecera de los enfermos, en el pensamiento, en el corazón y en los labios del pueblo que va a rezarle y a besarle sus divinas plantas. Dejando en ellas la muestra indeleble de su inmenso cariño, porque él es el amor y la verdad eterna de esta rotamalleta y marinera, que sabe que el reloj de su alma no marca ni las horas, ni los días, ni los años, sino pasa por los ojos de su nazareno. Le encontraremos de madrugada, entre claveles rojos y ayudado por sus hijos, cirineos de su trabajo y su silencio, penitentes que en su morado calvario muestran que él es el primer roteño con el que la devoción de un pueblo florece por entero. Jesús se acercará a cada uno de nosotros, apartando las centinelas sombras de la noche, con el largo callado de su cruz, y al verle, con su andar perfecto entre espirales de incienso, le volveremos a pedir que nos enseñe a ser nazarenos, que sepan llevar su cruz por las estrellas cañadas de nuestras vidas. Nazareno, tú no eres inanimada madera, porque cerraste los cielos y mandaste la lluvia cuando con fe dolorida tu pueblo te lo pedía. Nazareno, tú no eres tan solo fría madera, porque suspiros de esperanza arrancan a los enfermos desahuciados por el hombre, su ciencia y su conocimiento. Nazareno, tú no eres solo insensible madera, porque por siempre consuelas a aquel que llora rozando. Una desgracia tan grande que no le cabe en el pecho. Porque tú, Nazareno, eres ese vecino cercano, confidente y amigo que nunca me abandona, por duro que sea el camino. Porque tú, Nazareno, eres el morado estandarte de todos los roteños que esperan tu paso por los postigos del sueño. Porque tú, Nazareno, eres en ese leño dolorido, en ese leño de tu cara, hombre bueno y Dios verdadero, cuando el alba te ilumina, el viernes por la mañana. Bueno, María, te tocó, ¿eh? Bueno, yo, ante todo, buenas noches, agradeceros que estéis aquí, apoyándonos. Yo tuve la dicha de que el tren pasara dos veces por mi puerta, ¿no? En un primer lugar me embargó el miedo y le dije a Gregorio que no. Después, cuando ya no tenía esperanza ni pensaba que iba a ser un pregón, vino de nuevo Gregorio, me lo propuso y lo acogí con el máximo de cariño. Lo que pasa es que después las circunstancias de la vida me golpearon de una forma que no es que no disfrutara el pregón, sino que noté la ausencia de la que había sido mi compañera, la que es mi compañera porque todavía sigue siendo mi compañera y creo que será mi compañera. O sea, mientras viva yo, porque me dejó una huella indeleble en mí, independientemente de haberme dado a los dos hijos que tengo, que es el mejor legado que ella me ha podido dar. Pero el pregón en sí no sé cómo lo viví ni cómo lo hice porque no estaba centrado en lo que es. Había sufrido la pérdida del timón del barco de mi vida que era mi mujer. Yo voy a leer un poquito del Domingo de Ramos que hice porque soy un defensor de la vida, estoy en contra de la ley del aborto y entonces voy a hacer un poquito de lo que yo expresé en aquel momento con el tema del Domingo de Ramos. Dice así, «Rota, venid corriendo, traed sol en vuestras manos, traed palmas y alegría, que ya suena por San Roque, Jorgorio y Algarabía, chiquillos llenos de nervios, con su túnica cengía, con su madre de la mano para acompañar al Mesías. Y los niños que quisieron ser penitentes junto a Jesús de la Borriquita, que le hubieran gustado estar junto a él y que no lo dejaron, gritarán con fuerza, «Mamá, ¿por qué no dejaste que yo a este mundo viniera? ¿Sabe que lo que hubieras disfrutado con tenerme a tu vera, acunarme en tu regazo y alimentarme de ti? Tu leche me sabría amaná caído del cielo. ¿Qué mal yo te hubiese hecho? ¿Quererte toda mi vida? ¿Que me enseñaras a rezar y amar a Dios sin medidas? Contigo ir de la mano a ver a la borriquita con mi ramito de oliva y en la mano una palmita, respirar de los aromas de aquel domingo de ramo que a saqueo quiero ver arriba de la palmera, disfrutar los dos juntitos del camino de la vida, vida que no permitiste que contigo la viviera, mardita ley del aborto que truncó mis primaveras». Y después haceros algo también, porque también noté la ausencia de la primera cuadrilla de gente que es joven, que pudiera estar ahora mismo disfrutando de su mujer, de sus hijos y de la vida, de varios de los costaleros que se fueron, pero que estarán siempre presentes en la memoria mía y en la memoria de la hermandad del Santo Antierro, porque fuimos los que juntos ideamos la idea de formar una cuadrilla, porque nos daba mucha lástima de ver a la Virgen todos los sábados santos sin que nadie la quisiera sacar o saliendo a ruedas. Y entonces hice algo que lo voy a buscar. Cuando te vengas a tierra para pasar bajo el arco, ten por cuenta que tu esfuerzo es fundirte en un abrazo, con el compañero amigo que juntos vais bajo el paso. Tete, aguanta tu pata. Cayetano, llámate. Raffo, ayúdale también. Dani, Felipe, compasan. La mecida y el vaivén. Esos cuerpos para arriba. Sopa, telera, lobato. El paso corto lo quiero. Que aguante la delantera. Mateo, pupo, lo vero. Vamos a rasear valiente. Ole los buenos costaleros. Pelote, coge el martillo. Neva, patí la trasera. Barba, cenota que ando. Gato, en solemne la quiero. Cojo, pusca, caravallo. El redoble en el izquierdo. Gafa y su hermano Enrique. Y también Luis Herguero. Ole los buenos corrientes y esos buenos costaleros. Vamos a dormirla, señores. Antonio Peña y Tobalo. Manolín, vamos con ella. El tesoro más preciado. Ole la gente valiente. Con el alma jerenosa. Ole la gente sencilla. Y ole la peña ardosa. Vamos a pasearla por Rota. Pa' que beba sus encantos que con los brazos abiertos. Rota la está esperando. A Luis Marquez yo le pido. Pa' terminar esta chicotá. Que de Sanlúcar nos traiga aromas de manzanilla. para brindar todo junto por la primera cuadrilla. Muchas gracias. La verdad que ha sabido a poco, ¿eh? La verdad que ha sabido a poco. De buena gana, pues, nos quedábamos aquí y recitábamos, pues, todo el pregón completo. La verdad que fue muy entrañable, tanto el de Manolo como el de José María. Y, como ya digo en el Saluda, fueron días entrañables y lo pasamos, pues, me parece, lo más cofrade posible. Vivimos unos días extraordinarios, ¿no? Yo creo que esos días que se vive de pregonero. Pasa como la Semana Santa, ¿no? Se va tan pronto todo, pero el proceso, ¿verdad? Es mucho más hasta llegar a la salida, pues, es quizá más vivido que la misma salida porque se nos va el tiempo en un momento, ¿no? Yo le pediría también al señor delegado de Cultura, a Antonio, que, bueno, nos dijera unas palabras y que al final, pues, que despide a Cierra, Cierra la Noche, pues, con las palabras del Ayuntamiento. Evidentemente, como ya he dicho antes, es el alma más de Ernesto, si no, no sería posible, ¿no? Antonio, pues, se tiene la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Gregorio y a los dos pregoneros que nos han delitado con un fragmento. El de usted, María Mora, lo escuché personalmente. Yo no lo escuché, pero, bueno, sí lo voy a poder leer tranquilamente y sosegadamente. Y, bueno, apuntando un poco las palabras que ya Gregorio ha comentado, la verdadera importancia de rescatar estos pregones y que quede una constancia escrita aquí, recuerda, en el tomo de pregones. Bueno, primero porque, como muy bien ha dicho, muchas veces, bueno, los mismos pregoneros, a lo mejor en el transcurso del tiempo, bueno, son cosas que pasan que es un momento de subida o, bueno, ahora lo que pasa es que está el ordenador, ¿no? Y hay otras formas de mantenerlo y que quede constancia para la posteridad. Pero lo que sí tenemos seguro es que una vez que esté publicado, alguien, ¿sabes?, alguien tendrá un pregón y ya estará pululando, ¿no?, en alguna… en una biblioteca o en un rinconcito de una casa. Lógicamente, bueno, nosotros ya en el aula de temas roteños, lógicamente ya algunos ejemplares de esto ya irán ahí. Por lo tanto, ya el ayuntamiento ya tenemos consagrado de que esto ya va a quedar constancia, por lo menos para la posteridad. Quiero destacar, bueno, como he dicho, esto porque ya queda testimonio, ya queda para la posteridad y si se puede rescatar y que, bueno, que futuros cofrades puedan rescatar y revivir, ¿no?, y la literatura y la poesía que pone letra, ¿no?, a esas imágenes, a esas estampas y a esas vivencias que cada uno ha tenido y cada uno de los pregoneros ha querido transmitir en sus pregones, ¿no?, y que hagan revivir en esa poesía, pues que nos teletransporten a esas imágenes, ¿no?, y a esos momentos. Poco más que añadir. Gracias por venir y por compartir con nosotros esta serie de actos que con motivo del 50 aniversario del pregón de Semana Santa, que ayer estuvimos con Martínez Ramos, que nos dio aquí una conferencia y una lección de nuestra historia, de las hermandades en Rota, y nada, continuaremos con el pregón de Antoñín. Como bien dije, que estamos todos invitados, somos más o menos los mismos que los que estábamos ayer, pero bueno, que seguro que Antoñín lo dice y confío verdaderamente en él, que nos habla de él y tal. Muchas gracias y nada. Gracias. 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 Gracias.